¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Carrion, la sede bélica blindada. Creo que veníamos de la izquierda, teníamos ya el tercer nivel y sí, pero aquí habíamos abierto algo. No podíamos ir por arriba, teníamos que venirnos por aquí. Tenemos la primera de seis, me había parecido que eran... no quería hacer esto, quería hacer... esto. Va, eso lo único que oímos es el lugar en el que acabamos de estar. Interesante, ¿para qué me sirve meterme aquí? Para nada. Aquí podemos... volver... Eso no funciona. Y esto pasa lo mismo, ¿vale? Tengo que perder un poco de biomasa si quiero apretar ese botón. Muy bien. Espera, no, sí, ahí me puedo meter. Vale, vamos a ver entonces qué es esto. Ah, bueno, aquí podemos... Habíamos estado al otro lado de eso. Habíamos estado al otro lado de... Sí, vale. He dicho lo que quería decir. Vamos a perder dos de biomasa. Vale. Y esto nos debería permitir hacer... Esto. Que abre esa puerta. ¿Quiero ir así con el cuerpo pequeñico? O quiero dar otra vuelta. Vamos a ir así. ¿Puedo seguir por ahí? ¿Puedo meterme a la...? Uh. Estos parece que están apagados. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. Porque hay algo que está ahí encendido. ¿Qué cojones es eso? Vale, ¿sabéis qué? Creo que me lo voy a pensar mejor. Y voy a venirme... No puedo volver. Tengo que ir así en diminuto. No le gusta al pueblo eso. ¿Qué puedo hacer? O sea... Esto lo puedo tirar... Pero eso no lo mata, ¿no? ¿O sí? No. Vivos siguen. Tendré que hacer que... rompan los cristales estos de alguna forma. O colarme por aquí también. Vale, esto digo, por ejemplo. ¿Puedo... Hacer algo con eso? ¿Puedo hacer algo con eso? Vale, pues parece que ha funcionado. Vale, solo se ha abierto lo de arriba. No se han activado los cuatro robots. Menos mal. Es que parecía que no le estaba haciendo nada a los helicópteros. No pasa nada. No pasa nada. Todo está bien. Ah, pero tú no tienes armas. Pero puedes apretar este botón. ¿Me podré subir? No, 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 no. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No había tenido en cuenta eso. Vale, está... bastante muerto. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo está muerto aquí también. Incluyendo a ese señor en particular. Vale. Y vamos a... recuperar un poco de biomasa. Que estoy al borde de la muerte. Ah, ¿y tú? Me has servido bien. La verdad es que no recuerdo si eras tú quien iba conduciendo, pero... Me ha molado. Me ha molado pilotar el... el mech. Ey! ¿Me pongo a full, pero no a full? Esto no lo entiendo. O sea, recuperas un montón. Pero no recuperas todo. Pero, si ahora le doy otra vez... Ah, no. Ahí tampoco recupero todo. No sé, estoy confuso. Vale, aquí podemos dejar cosas por recuperar energía que ahora mismo no necesito. Vamos a llevarnos toda nuestra biomasa con nosotros. Uy, torreta. Si quiero tirarme por aquí... Ah. ¿Me habrá visto la...? No, no me ha visto. Estupendo. Iba a decir que podía tirarme por aquí. Y ya está, pero... Aquel no ha visto exactamente lo que ha pasado. Por suerte. Tío, está pasando algo rarísimo. Ja, ja, ja. Vale. Pues eso. De hecho, probablemente pueda... No necesite perder biomasa. Imagino... Lo voy a hacer. Voy a perder un poco y ya está. Lo hago así. Y así me aseguro no sufrir daño. Y dejo esto abierto. Uy, 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 uy. Me aseguro no sufrir daño, digo. Vale, ahí estamos. Esto no alimentan nada. Vale. Pero vamos para abajo. Mira cómo se han ido. Correr es una opción, aparentemente. Vale. Eso nos abre... Nos abre este camino, pero nos cierra ese. Hmm. Bueno. Supongo que tendremos que... Usar lo que tenemos... Este sí se ha ahogado. Con el susto. Esto ya está pulsado. ¿Estaba aquí antes? No parece. Pobre hombre. Otro pobre hombre también. Uy, se van a caer esos. Aquí está o no? Sí. Espera. Pero eso no es abrir la parte de atrás. Era puerto amiga. Ya. Gracias. ¿Por qué querría hacer eso? Esto es lo mismo de... Antes. Esto me sirve para volver atrás, porque aquí he estado antes, definitivamente. Pero aquí no podía ir antes. ¿Es esto lo que he abierto? No. He abierto solo lo de atrás. Es un poco confuso. De qué es lo que he logrado. He bajado el ascensor este. ¿Y qué es lo que he logrado bajando el ascensor? He logrado algo bajando este ascensor. Vamos a depositar biomasa por ahí. Por ahí no puedo hacer nada ahora mismo. Ah, mira. Estupendo. Voy a abrir camino o... No parece. Vale. Aquí cuidado, porque tenemos una torreta por aquí al lado, donde está. Ahí. Soy un poco bizca, por suerte. Creo que esto me va a servir para... Apagarla. ¿Qué es? Ah, que eso solo dura un momento. Vamos a dejar esto desmontado. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, nuevas mecánicas. Y quiero hacer esto por si, yo que sé, se activan en algún momento. Vale, eso me va a disparar si paso por debajo y ahora mismo no puedo hacer nada. Imagino que me podría hacer invisible. Pero por el momento voy a ignorarlo. Y vamos a activar esto también. Y esto tenía toda pinta de que iba a abrir el camino. Porque si no, nos íbamos a quedar atascados aquí en este rincón. Y vamos a tener que explorar. Y el juego este, una cosa que hace es que... La verdad es que te guía bastante. O sea, no es súper obvio. Prohibido pasar, puede haber... Vale, sí, es lo de... Pero ahí no hemos estado, al otro lado. Esto abrirá esta... ¡Oh, mejora! ¿Será esto lo que nos permitirá pasar por las cosas explosivas esas? Vamos a ver. Si casi ni quepo dentro ya. Queratosis. Desarrolla una gruesa resistente capa de queratina. Su uso requiere energía. Es un súper escudo. Pues me imagino que sí. Que esto es lo que queríamos. Que esto nos permitirá... Cruzar por aquí. Efectivamente nos hace inmunes. Y me imagino que nos hará también inmunes... Al daño, en general. O sea... A eso, por ejemplo. Así probablemente... No quiera simplemente... Suicidarme. Si desmonto uno de ellos rápido... Pregunto si puedo hacer así. No. No, no puedo controlarlos así. Que era... Era mi idea. ¿Puedo subirme ahí arriba? Casi ni quepo, coño. A ver si no me ve el de abajo. Me ve. Me ve. Me ve. Me ve. Déjame. Déjame. No me ve. Sí me ve. Sí. Sí que me ve. Uf. Macho, te utilizas. He intentado tirar los garfios. No ha salido bien. Ahora tengo las púas. Las púas no son tan útiles. Entonces vamos a esperar a que este se dé la vuelta. No tenemos prisa. En total, aquel está también perdido ahora mismo. Acabo en la leche. Es demasiado ruido. Si no me está viendo. Se dé la vuelta. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Perfecto. Quería poder colarme aquí. A ver si me abre mesa. No. Dispara. Que sí que me estaba viendo, sí. Pensaba que no. Bueno, esto no es muy complicado. Me ha perdido. Y ese está ya... Está ya comestible. Vamos a ver si puedo. Perfecto. Perfecto. Entonces eso nos abre la forma de continuar. Y ya está. Aquí lo tenemos nada más. Dos salidas. Empecemos por arriba. He perdido. Las patas. Los han desanido. ¡Oh, no, 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 no! No puede ser. No me habéis dado cuenta. Cómo no he oído el ruido. Cago en la leche. Hay que ser tonto. Aquí todavía no tengo... No he pillado esto. El caso es que pierdo... Supongo que... A ver, puedo usar esto contra... Contra los... Ah, sí. Puedo hacer combo. Va. Vale, pues ya está. Pensaba que... No sé por qué pensaba que no podría hacer las dos cosas a la vez. Pero claro, aquí puedo hacer esto. La explosión se va a llevar toda la energía. Pero la siguiente sala la voy a tener de sobra para más. No sé si podemos hacer esto de una forma mejor entonces. En plan... En plan... En plan así. No sé dónde se ha ido, pero... Estamos a full, así que... Bueno, más o menos. Vale. También es verdad que estaba sin... No, no tenía el... No tenía esto, así que no tenía forma de tener la armadura, ¿no? No tenía suficiente vida. Suficiente biomasa para poder hacer eso. Vale, podemos ir arriba, que es lo que acabamos de ver. Ah, hemos abierto este atajo. Voy a guardar. Estamos al lado. Y así no tengo que volver a hacerme esa sala, aunque esta vez ha sido mucho más fácil con la armadura. Bueno, vamos a ver si evitamos... Vamos a ver si evitamos... Esto creo que lo suyo de otras formas. Probablemente sea mejor simplemente evitarlo y... Ah, no puedo evitarlo. Pero espera, no entiendo. Tendré que usar esto para... Tendré que usar la explosión para subir ahí arriba. Efectivamente. Interesante. Porque no había nada a la derecha, así que... Pobre mujer. Me quedaba un día para jubilarse. Joder, es que ni quepo. ¿No me ven? No me ven. Hmm. Pues al final no he gastado energía. Que bababa. Y me ha equipado. El escudo. Y ha dado un poco igual. Es como parece que está un poco... Overpowered. Además me están dando energía en todas partes. Hace que quien que lo use. Hay que nos queda una más. Vamos allá. Vamos allá. Ah, es verdad. Aquí ya habíamos estado. Ah, pero ahora podemos... Vamos a ir por algún sitio. Por ahí arriba. Que está el ascensor en medio. Vale, recuerdo esto. Creo que la idea es que ponga la protección y abra este camino. No, 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 no. Tío. Me ha tirado otro. Pues no, no... No lo he pensado bien. Hmm. Porque claro, no... O sea, te tira otro inmediatamente. Ah. Bueno, vamos a ver que era aquí al lado. O sea, cruzar es fácil. Igual es para... O sea, lo puedo hacer a la vuelta simplemente. Vale, lo puedo meter aquí. Ah, aquí habrá más electricidad o algo. No, hay un botón. Ah, igual esto lo desactiva. Vale. Ahí está. Además eso lo ha abierto igual. Vale. Fácil. Fácil, fácil. Easy. A la primera. Vale. Esto lo puedo dejar ahí abajo. Lo puedo... Puedo venir directamente por detrás. Supongo. Sí. De hecho, voy a aprovechar... Aunque esto lo puedo hacer por arriba también. Uy. Vale, para esto... Si quiero hacerme invisible y subir ahí... Necesito perder... Perder bastante biomasa. Podría hacerlo atrás. ¿Qué es lo que pasa si cruzo aquí y ahora? Un desastre lo que pasa. Pero con tanto cuerpo... Vale. Eso es bastante fácil de desmontar. O sea, el caso es que me puedo colar aquí. Así. Usa un poco de pila. Ese escudo no funciona. Sí, funciona. Vale, que he abierto. Nada. Ups. A ver si acierto. Ahí está. Uy. Perfecto. Creo que están todos. Se me han dado unos volando para atrás, pero... Lo he atravesado con una cuchilla gigante, así que... Imagino que está bastante muerto. Vale, con eso abrimos esa puerta. What the fuck? ¿Cómo osa? Y... Oh. Ah, esto podría haberlo hecho con más inteligencia. Con un poco menos de cuerpo. Podría haber empujado esto para arriba. Haberme acordado aquí y haber sacado un... Un dedillo y haber controlado uno de estos. Me mola. Me mola que el juego me esté dando más de una opción para hacer estas cosas. Poder disfrutar un poco de todas mis habilidades. Ahora estoy con vosotros. Ahí abajo. Segundo. Uy, uy. Soy imbécil. Me ha abierto... Camino aquel tío. Vale, esta es la última. De esto, al menos. Vas a necesitar otro explosivo. Bien. Soy tan grande que voy de un lado a otro de la sala. Prácticamente. O sea, fijaos todo el resto de cuerpo que hay ahí. Hola. Vale. Explosivos. Vamos a no pillarlos por el momento. Porque no sé dónde los quiero poner. Espero no haberme llevado un explosivo conmigo. Todavía no. Vale, entonces... Ah, sí. Lo necesito para eso. Bueno, tenemos ya... Oye. Pero quería abrirlo. Ahí está. No conectaba. Vale. Vamos para abajo. Ah, tengo que traerme uno hasta aquí. Estupendo. Pues ya está. ¿Y qué nos queda? Tenemos todo eso. Podemos. Estoy confuso porque parece que el... El bracillo este no me está funcionando para abrir... ¿Ves? Por algún motivo. Vale. Y esto me va a permitir seguir por ahí. Recuerdo esto. Estuvimos ahí abajo. Podemos dejar eso apagado. Perfecto. Colarnos. Y esto es una última nueva zona. Supongo que será la última zona ya. Una última nueva zona. Muy bien. Vamos a ver. Búnker. Vale. Vamos para allá. Aquí habíamos estado ya. Esto menos biomasa. Pero esto... Este ya lo hicimos. Pero me imagino que eso es lo que queremos abrir ahora. ¿Qué es lo que podemos abrir ahora que no podíamos abrir en ese momento? ¿Puedo perder biomasa? ¿No puedo seguir por ahí? Pues... No puedo seguir por aquí. Vale. Esto ya funciona. Solo tengo un camino, ¿no? Esto es donde acabo de estar. Vale. Entonces tengo que hacerme invisible para seguir. Colarme por donde estaba mirando. Porque todo esto está cerrado. Para hacerme invisible... No, esto no es este. Vale. Entonces nos colamos por aquí. Y... Tachán, tachán. Otro ascensor. Podemos bajarlo. No sé por qué lo haría. O abrir todo. Ah, sí. Tenemos aquí a un señor. Creo que está solo. Pero vamos a asegurar. No lo está. Lamentablemente no puedo colarme por aquí con él. No puedo llamar a este ascensor. Ah, pero tengo que hacer lo de... No, yo me puedo... Me puedo colar. Ah, no, no, no. No me puedo colar. Vale, vamos a ver. Si puso esto... Ah, sí. Aquí sí me puedo colar. Puedo simplemente hacer así. No hay el mayor misterio. Pero aquí no puedo hacer eso. Se me tiene un poco confuso. Amigo. No llego hasta el sitio. Creí que estaba siendo muy listo. Resulta que no. Bueno, eso está cerrado. Ah, pero ha controlado... Vale. A este le tengo que echar el... La culebrilla. No. No. Me fastidia es que el hecho de que este esté aquí en medio. Que me va a estorbar. Vamos a ver. Vale, tenemos que mandar esto para arriba. Ah, eso todo esto es de poner en un núcleo ahí. Vale, tú te mueres. Igual debería haberlo llevado más tiempo, pero... A suponer que no. Vale, por ahí podemos volver. Tengo dos opciones. Si vuelvo por ahí... No puedo ahora mismo entrar ahí porque no tengo suficiente biomasa. Comerme a los de arriba no me ayuda. Vamos a recuperar un poco de pila. Que está aquí, por algo será. Vale, con este puedo abrir esa puerta, por ejemplo. Así. Pero, por ejemplo, no puedo abrir esa de ahí. ¿No? Puedo subir. No, no puedo subir. Y estos no saltan. Pero ahora puedo... Echar por ahí el latiguillo. Vale. Vale, vale, vale. No sé por qué tengo la mano sobre WSD. Como si hiciera algo en este juego. Bueno, hace algo. Estoy subiendo el ascensor. ¿Y qué logro con eso? Me puedo meter en el ascensor. Ah, no. ¿Qué coño? Puedo cruzar por debajo del ascensor. Vale. No puedo entrar ahí, pero puedo entrar desde aquí. Vale. Esto recuperamos además un nivel. Y esta me había parecido que solo tenía cuatro. No, cuatro no. Tiene seis. No sé ver. Solo... Es una enfermedad. Se llama ceguera. Vale. Vamos a ese señor volando. Y... Vale. Podemos colarnos por aquí. Imagino que volveremos por ahí abajo después. A ver si se da la vuelta el tío este. La vuelta. La vuelta. Shh. Ups. Eh, eh, eh. Me está dando agachado. No me había dado cuenta. O sea, recuperar un poco de vida porque... Últimamente las cosas nos van mal. ¿Veis? O sea, esto... Porque... Igual necesito el... Este otro cuerpo para poder hacer eso. Vale. ¿Qué tenemos aquí dentro? La unidad de contención número nueve. Oh. Que todavía quedan más habilidades. Qué locura. Poliprencilia. Desarrolla un segundo tentáculo prensil. ¿Qué? ¿Cómo que uno de nueve? Y sí, tengo dos. ¿Cómo que uno de nueve? ¿Me deja un montón de ellas? ¿Para qué me sirven dos? Imagino que para agarrar a dos personas a la vez, pero... Es invisible. Muy útil. En esta situación. Vale. Vamos a pegar esto. Y vamos a volver a ponerlo en su sitio. Estoy muy confuso. Mira, ya que estoy... Es curioso que... Ahí estuviera llevando también el núcleo ese. Pero bueno. Tío, ¿cómo hago el segundo tentáculo? Tengo ya los dos. O sea, parece que tengo los dos, ¿no? No, ahí solo tengo uno. Los dos. He perdido ocho mejoras. Y no me he enterado. Vale, esto va a abrir una de las puertas al principio. Dos puertas. Tres puertas. Cuatro puertas. Muy bien. Cinco puertas. Vale, esto creo que será un atajo para volver más rápido. Vamos allá. Ah, mira. Pues sí. O sea, si nos podemos ahorrar al ser invisibles otra vez. Vale, pues empecemos por esta de aquí, que es la primera que se ha abierto. Hostia, hostia. No, 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 no. No, no, no. Tengo otro. Tío. Pero... Bueno, pues suerte esto acaba de pasar. Tengo... O sea, menos mal que me he parado a hacer esta mierda. ¿Puedo saltarme esta escena? Ah, no. Escape. No. Espacio. Enter. S. S de skip. E. Mantén. No. Vale. No me deja jugar todavía. Vamos allá. Son muchas puertas, coño. A ver. Entonces, vamos a volver a intentar esto, pero... La cosa es que esto parece que puedo volver. Y volver aquí parece una malísima idea. O sea, este es mala idea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr con todas ellas? Tío, tenía la Q pulsada. Tío, no sé. Igual no puedo con dos. Igual las dos explosiones no se apilan. Que bien, puedo volver a ver esto. Voy a guardar después de... Después de dejar esto aquí. Porque no quiero volver a ver esta secuencia una cuarta vez. Espero que lo entendáis. Vale. Muy bonito todo eso. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, dejar. Vamos a guardar. Y volvemos para arriba. Vale. Entonces, esto no puedo hacerlo. O sea, no puedo hacerlo del tirón. Como estoy intentando hacerlo, no puedo. No puedo. Punto. Así que imagino que tendré que hacerlo en dos veces de alguna forma. Igual tengo que ir abajo. Pero ahora iré abajo primero. ¿Quién se está quejando? Ese ruido lo hago yo. Vale. Me protejo. Y me voy para abajo. Vale, hacemos eso. Delicioso. Y esto me imagino que me sacará aquí. Eso es. Pringao. Casi me muero. Vale, ahí puedo irme para el costado. Aquí estoy bien. Sano y salvo. Vale, este de ahí no me está viendo ahora. Sí que me ha visto, sí. Casi me muero. Está muerto, ¿no? Estoy muertísimo yo. ¿What? Se ha roto esto al meterse en el agua. Lo queda uno, queda uno. ¡No puede ser! ¿Cómo me ha podido dar, tío? No me lo puedo creer. ¿Cómo me ha podido dar esa? Joder, vuelvo a estar aquí. Madre, que me parió. Tío, no sé cómo... Qué desgracia, coño. O sea, estaba... Creía que estaba protegido de ese. Vale. Se nota que esta es la última... La última zona, entiendo. Vale, nos comemos esta explosión. Voy a llevarla para abajo, porque si espero... Es mala cosa. Nos metemos. Ya está muerto, es. Pues si acaso se ahoga. Vale. Aquí es donde la hemos liado. La hemos liado pardísima, además. Vale, está... Se ha pirado. O sea, se ha pispado. Sí, se ha pispado. Cago en... Cago en todo. Bueno, ese está muertísimo. Solo tenemos un toque. Por romper esto. Este tío tiene lanzallamas. Me había gustado... Que me diera tiempo a disparar. No ha sido posible. Justo se ha dado la vuelta. Cago en todo. Me cago en... Es que lo veo. Puedo venir por debajo otra vez, pero... De hecho... Ah, no. Por debajo ya no puedo venir. Vale. Abrimos eso al menos. Están confusos momentáneamente. Y este no lo está viendo. Pero me gustaría que se diera la vuelta. Desde que me tiré su fuego. Ya está. Ahí puedo subir. Ah, bueno. ¿Qué coño? Puedo dejar... Puedo dejar trozo. Un trozo más. Queda aquí en diminuto. Y puedo hacer... Casi. Esto solo puedo hacerlo en la otra dirección. Interesante. Vale. Pues vamos a recuperarnos y vamos a ir para arriba, entonces. Porque por ahí tampoco puedo hacer nada. Vale. Pues... Me imagino que queda poco juego, pero me imagino que queda la parte más difícil del juego. Y visto lo mucho que estoy muriendo aquí, voy a dejarlo aquí y probablemente la semana que viene nos lo pasemos finalmente. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Carrion. Y hasta entonces, como siempre, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!